Gente, ¿cómo anda? Mi nombre es Diosabio, hoy como yo de título, hoy toca hacer los regates en el DS-224. Ya, vamos allá. Bueno gente, vamos a empezar con el quinto regate, la yuleta de Zidane Zidane. La yuleta de Zidane Zidane es un regate muy útil para algunas ocasiones. Si el jugador rival se acerca demasiado, ya sea la yuleta de Zidane Zidane, mi hijo. ¡Qué buen servicio! Para hacer la yuleta, lo primero que tenemos que hacer es revisar la pantalla de abajo, sobra nada más y mover el jugador y así sobra hacer la yuleta de Zidane. Sinceramente lo podemos separar, sin como sea lo podemos hacer. Solamente revisando para abajo, podemos hacer la yuleta de Zidane sin ningún problema. ¿Así de fácil? ¡Sí! Depende de qué tipo de jugador que sea. Si tu jugador tiene mucho regate, te puede servir de mucha ayuda. El cuarto regate te voy a enseñar cómo ganar velocidad con el ganando el pique. Para hacer el pique, tenemos que pulsar dos veces la pantalla en el medio y así el jugador hace un pique y aumenta la velocidad del jugador. Tengo que aclarar que no lo hagan con un jugador que esté cerca de un sugerente que esté cerca de ustedes porque se la pueden quitar tan fácil. Se tiene que alejar muchísimo y tiene que tener un jugador que tenga muy buena velocidad y buena aceleración. Para hacer esto, voy a apretar dos veces para la misma pantalla, presionando así con un botón y así hace el pique para llamar velocidad. Lo pueden hacer con cualquier tipo de jugador, pero les recomiendo a un jugador que tenga mucha velocidad. Como sea, ahí le enseño. Si llegaste, quiero enseñar cómo hacer la bicicleta fácil, sencillo, sin implicación. Para hacer la bicicleta, lo primero que tienen que hacer es revisar dos veces para arriba, con la pantalla, nada más, y ahí le enseño. Todo veces para arriba, pum pum, hacer la bicicleta sin ningún problema, con cualquier tipo de jugador. ¿Así de fácil? Sí. Les recomiendo que los jugadores tengan muchos regates. Lo pueden hacer con cualquier tipo de jugador. Ahí, estoy patiando el arco, bueno. Está, bueno. Ahí dicen dos veces para adelante y listo. Ahí está, gente. Mira, ¿viste? Ahí se me cayó. Bueno, tiene que dedicar dos veces para adelante y listo, nada más. Esta cosa es real, hijo. Voy a no hacer ese llegate sin ningún problema. Y ahí, pum, bueno. Él enseña el otro llegate. El segundo llegate que le voy a enseñar cómo hacer la gráfica de chonaneño, que es un llegate muy fácil, sencillo, sin ninguna complicación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dedicar dos veces para adelante, sí, para adelante, recto, así, pum, pum, así, dos veces para adelante y así hacemos la lática de chonaneño. Sin ningún problema. Mire, lo ves para adelante, pum, pum, listo. Y sonlo para adelante, derecho, así, pum, pum. Y ahí lo sale tan fácil. Les recomiendo que tienen que ser un jugador con buena calidad como Messi o como Ronaldo. Cristiano Ronaldo, jugador que tenga muy buena calidad. O jugador que tenga muy buena estadística de llegate. Hoy les voy a enseñar cómo hacer la chilena. Este truco que está bueno, también es una buena opción. Para hacer la chilena, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que hacer primero el ponde. Y el jugador tiene que ir para atrás con el juego. Vaya para acá. Inmediatamente tenemos que apretar dos veces la pantalla. Y así el jugador hace solo la chilena. ¿Así de fácil? ¡Sí! Vamos a hacer como cualquier tipo de jugador. Solo hace la chilena. El jugador tiene que estar para atrás. La pelota tiene que estar atrás del jugador. Y cuando caiga la pelota, tenemos que hacer dos veces apretando la pantalla. Y así automáticamente hace una chilena. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener una buena precisión. Para pegar el arco. Porque siempre va a pegar en la defensa. No va a ser tan fácil, pero no va a ser tan difícil. Tienen que apretar dos veces la pantalla. Primero, lo básico que me olvidé. Hagan el centro. Peguen dos veces la pantalla. Y así automáticamente hace la chilena. Y lo que les recomiendo, gente, es que el jugador tiene que estar atrás del arco. Tiene que estar para atrás. Que mide para atrás. Y así automáticamente hace la chilena. Sin ningún problema. Y bueno, gente. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Yo creo que hasta acá llegué a este video. Pero después ya voy a subir más contenido de DLS 2024. De DLS 2024. Nos vemos hasta la próxima. Espero que se suscriban al like. Y nos vemos. Chau.